Ante la actual temporada de huracanes, árboles ubicados en principales avenidas de la isla están recibiendo mantenimiento por parte de la Dirección de Servicios Públicos para evitar una situación de riesgo en caso de la presencia de un fenómeno hidrometeorológico, comentó Alejandro Alonso Flores, director de la dependencia antes mencionada. El podado de árboles, el podado de palmeras, el podado de todas estas ramificaciones de los árboles que se puede decir que tienen un peligro para la protección de las personas o para algún daño en algunos autos o las personas que estén circulando en diferentes circunstancias, esto lo estamos haciendo con tal de que esta temporada de huracanes que ya se nos acerca más, entonces estar prevenidos y listos para este tipo de eventos. El podado de este tipo de árboles lo que hace es hacer que el árbol siga vivo, siga dando sombra, siga sirviendo como árbol, siga estando bonito, pero que lo protejamos de que con unos vientos fuertes no se vaya a caer. Destacó, de la misma forma llevan a cabo la aplicación de pintura en varios puntos de la localidad. Estamos trabajando con un nuevo equipo que nos llegó a la Dirección de Servicios Públicos, una pintarraya manual, pero de muy buena calidad, o sea, estamos avanzando bastante bien. Hemos pintado lo que son las avenidas principales, ahorita estamos sobre las 65. Ayer estuvimos trabajando, estamos trabajando de noche para tratar de perjudicar lo menos posible el tráfico de las personas. Estamos trabajando a partir de las 11 de la noche, 11, 12, ya que casi entra el llamado a responsabilidad social y no hay tanto tráfico de vehículos, ¿no? Entonces, estamos trabajando, esta semana estuvimos trabajando en lo que es la 65 avenida y ya estuvimos trabajando en el tramo que es de la Boulevard Aeropuerto hasta el Caracol. Hicimos de ida y de vuelta. No solamente vamos a pintar lo que son las avenidas principales, tenemos planeado pintar todo lo que es la ciclovía que comprende desde el Caracol, un poquito más adelante, hasta lo que es Mezcalitos. Queremos pintar todo lo que es la avenida transversal. Le estamos poniendo microsfera a esta pintura para que brillen estas líneas que se le están pintando y eso le dé mejor seguridad a las personas que circulan por esos... Hay rancherías en esas partes que ingresan como fincas, ranchitos, tenemos ahí el Rancho La Estrella.